...de encuentros en situación calle, pero sin robar ni mendigar. Llego hasta ustedes con algo nuevo, real, algo personal, narrado de una forma peculiar con el fin de ganarme la vida de la vez por entregar, como siempre, un mensaje a todo aquel que lo quiera rescatar. Teteza, soledad y humillación tras la máscara de un error en la historia real de mi vida, que de una forma muy resumida te la va a entregar humildemente el poeta del canal. Los recuerdos son toda esencia de cada ser en particular. Los recuerdos van forjando siempre a cada hombre, de cada hermosa mujer, que en un futuro será. Si estos fueron bellos, aferrete el filme de ellos y así el mismo amor a los tú les puedes entregar. Si estos marcaron tu vida, jamás nunca juzgues al pasado, ya que en el futuro una piedra le está esperando solamente para hacerte tropezar. Ya instalado de lleno en el meollo del inframundo, nunca imaginé que se podría estar peor. La lluvia acompañada del frío mostró que luego de tocar fondo, aún sigo y seguiré pagando un muy estúpido error. Los recuerdos siempre están ahí para alegrarme, hacerme feliz, como llegar a casa y ver a mis hijas reír. Besar a mi mujer caminando con mis hijas de la mano, burlándome y payaseando, como todo padre, como un amigo o como un hermano. Descuidí a mi mujer cometiendo un grave error, el que me dejó solo en un canal, al costar a la niña férrea, sin perdón. Un año ya pasó de que mi familia perdí. Mi corazón se partió y mucho lloré, ya que solo el día del padre se han acordado de mí. Mi ropa elegante y calzado, dije en casa sin sacar. Arapos, siempre he visto los que lavo y que dan igual. De un digno caballero, me transformé en un poliocero por error. En Callarín, de lo más alto, bajé, ubicándome en el último y más sucio el labón. De pronto lo tienes todo, absolutamente todo. Sin darte cuenta, ya no tienes nada. Me levanto a poco, pero siempre recordando lo feliz que fui cuando un día con ellas caminaba. Estoy seguro y me consta que mi vida caminará por completo sin que nadie me lo diga. Agradezco a todo aquel que me ha escuchado y me ha respetado. Y el Señor, que siempre ha estado conmigo, a ustedes también los bendiga. Nunca juzgues ni critiques sin conocer a una persona. El destino camina contigo de la mano donde tú vayas, castigando tu boca y a la postre, lastimando al que más amas siempre de una u otra manera. El respeto es un importante valor que te enseña a entender y comprender cuando sueles escuchar. El respeto a todas partes de ese bar, ya sea estando en la cumbre, en las peores y más adversas dificultades, o licitadamente, donde hoy se encuentra y su vida te acaba de entregar, humildemente con el nombre del poeta, del poeta del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!